Me duele que aguantaste a esperarlo, porque le dije que va a ser más divertido si es que... ¡Abrete! ¡Es una nave espacial, en serio! Es como de Star Wars. ¡Oh, no! ¡Mira esto, weón! ¡Oh, no! Está desinflado el shock, pero... ¡Muchas gracias, Lucas! Se está equilibrando por sí sola y ahora tengo que regular el shock. Y ahora tengo que echarle acá abajo. Ay, es la mega suspe. Tiene harta fricción, sí. Puede ser bueno o malo, hay que probarla. ¡Psss! ¿Qué? Velocidad de elevación de pedales. 33. Ah, deben ser 33 millas. ¿33 km por hora? Está restringido a 33 km por hora máximo, no da más. Así es que... En la calle no va a ser muy divertido. Quizás en el cerro. Los pedales están mucho más altos que antes. Siento que me falta mi... Mi apoyo. No siento que tenga la rueda puesta en las patas. Lo supe. Los bollos los absorbe brutal. La otra rebotada de golpe. Siento que va a salir para adelante en cualquier minuto. Vamos a ponerle los falsos y lo aprobamos como corresponde. Quiero ver exactamente qué es lo que produce tanta fricción. Definitivamente tiene fricción. Creo que esto no debería ser sorpresa para nadie. Como les contaba en el cerro, la suspensión funciona bien, pero sé que puede funcionar mejor. Vengo un poco influenciado de las bicicletas, donde la tecnología está brutal. Y lo que descubrí es que soltando los soportes del eje del motor... Ahora la rueda cae por su propio peso. Voy a seguir trabajando en esto porque va a quedar brutal. Este sistema funciona ultra suavecito. Ya lo desarmé. Y tiene dos rodamientos en algunos pivotes. Está bien. Pero el riel es el que da el problema. Y... Has tenido mejores días. Estoy con esta lima limando este espacio que ven acá. Creo que eso es un buen apoyo y debería estar completamente alineado. Se bloqueó a 50. Creo que anduve más de 10 kilómetros o algo por el estilo. Vamos a ir a disfrutar un rato. La confianza que te da para andar en ritmo es brutal, güey. Es hermoso que nos suena el pito del motor. Suena a torque cuando acelera y no suena nada más. Es un sonido que dan ganas. Parece que la suspensión... La suspensión va a bajar. Va brutal. Tiene sentido porque el golpe le llega más directo al riel. No te creo. Lo he hecho. ¡Jajajaja! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. ¡Los bachos en bajada rompen la fricción y...! Como amortiguo de repente. Esto es mucho más divertido que antes ahora. Casi, casi, casi la pierdo. Ya me gustó. Esos pititos son, por favor no me cae más fuerza y le hago caso. Le dejo hacer presión al tiro porque el motor diciendo para. O la batería diciendo tranquilízate. Las zanjas se las come pero se las destruye. Es brutal la suspensión en bajada. Diría que en subida no funciona muy bien. En los planos debe ser regular, tirado más bueno porque suspensión siempre es buena. Y en bajada es brutal. Exactamente donde hay que ir. Me deja ahí loco. En la otra rueda no me he metido en estas calles. El neumático es distinto y todavía no me acostumbro 100% a como dobla pero... ... 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 fue el cable que casi rompí, solté esta pieza que sostiene el eje, la prendí de pastel para ver que esto funcionara suavecito y alcanzó a girar ese hexágono ahí dentro, en realidad no es un hexágono, pero giró y se dio vuelta junto con el cable y casi lo destruye, por suerte no le pasa nada y lo pude salvar con winch en la hora y lo dejé lo mejor que pude. Ahora lo que pasa es que ese eje, ya se lo voy a mostrar, no se apoya bien en esta pieza, entonces como no se apoya bien en esta pieza y esta no se alinea con esta otra, cuando aprietas todo queda torciendo las barras y se pone súper áspero. Este va a ser nuestro mejor intento, así el acero líquido va a entrar por toda esta parte que tiene huecos por ahí dentro. Una vez curado puede ser taladrado, roscado y limado, este es mi nuevo material favorito. Ya, me dio el tiempo de poner un poquito más skin tape en los contornos, ahora debería ser una pega un poquito más prolija. Voy a ponerte aquí a los bordes. Ahí, ahí se apoyó. ¿Me tinca? Ojalá que... Ojalá que funcione. Ese de ahí está completito. Y este de acá también. Ayer me desvelé y me entretuve, guan. Cáchate. Ya apreté el otro lado. Oh, está mucho más sensible. Está apretado el eje, y cáchate con esta. No voy a poner los pedales, guan. Espero que nadie haya dudado que esto no iba a pasar. Ahora nos vamos a ir a probar esta pega. Esto antes no lo podía hacer con una pared. Eh... ¡Cómo los dedos vieron los hordales! ¡Cómo los dedos! ¡P Sob una cabina! ¡Pjacibleforeseason tuätera, enemigos adecuada! ¡Á tal vez! ¡Cómo los dedos! ¡Ay,Ö,Bацela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y muy lindo atentos! ¡Guajate эту coño! ¡Apa! ¡Muchas y yo me de hecho le tengo que poner las esponjitas para no matarme, como se me había olvidado ahora es impresionante la confianza que da la suspensión no puede ser la confianza que da, casi me voy a encontrar impresionante lo que es capaz de hacer ahora más que antes todavía, más pegada a pisos no la remota es nada, y estamos subiendo, ni siquiera estamos bajando esta ruedita yo ya la tenía hace un tiempo, y la han dado un montón había sentido que le faltaba un pelito a la suspensión se mantiene brutalmente pegada a pisos ahora, está impresionante antes era como una son tour sin mantención por ponerlo de alguna perspectiva hola que tal? muy bien hermano como estamos? bien y dos aquí hablando solo ese pitito me dijo que le hice mucha fuerza que brutal alinear el eje es lo mejor que le puede haber hecho esta ruedita se siente hasta más sólida está mejor apoyada con permiso hola que tal? gracias nunca había bajado tan rápido en esta gestión libre por un terreno así, escapa la pata tiene buen agarre está extraño lo raro lo bien que hace este es el circuito más zapativo que conozco acá mira mira como va a ser no lo veo pero lo siento en mis pies porque nada me golpea terriblemente fuerte todo... todo está suavizado está impresionante lo que más me da miedo arriba de estas cuestiones es que me toquen los planes que seジャke ¡no! ¿qué pasa? no puedo creer como hace es una locura como amortigua hermano sabía que había un potencial brutal en esta cuestión el chasis estaba acá en el eje del motor el que le jugó en contra para la calle ayer salí en ella para probarla y en la calle ya no se siente nada va a ir flotando arriba una nube y y y y y y y Gracias por ver el video.